Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España. Este año os queremos felicitar otra vez Elvis y yo para esta Nochebuena y esta Navidad. Así que pasadlo muy bien y ¡Feliz Navidad! Hola amigos, estamos aquí con Terry y os queremos felicitar el año 2023. Mirad como me quiere, así que ¡Feliz Año 2023! ¡Brindo por todos vosotros y hasta el año que viene! ¡Ay, ay, ay! ¡Feliz Año!